Bueno, buenos días a todos. Agradecerle a la señora Intendenta, su gabinete, a los concejales que están presentes. Al Director de Operaciones, Ramón, gracias por estar en representación de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. José Lofriego, Presidente de la Región Centro, a la cual pertenece el DUNTE. Al Director de Capacitación, Ibarra, de la Región Centro, y los jefes presentes. Cuarteles que hoy se han acercado para compartir estos 40 años de nuestro querido destacamento. Vecinos, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. También no me quiero olvidar de mi compañero de comisión directiva. La verdad que para Agua es un día muy importante. Yo creo que más importante fue para la gente que hace 40 años decidió empezar a armar el destacamento. con una visión y hoy estamos dándole un poco el agradecimiento, ahorrándolos a ellos que tuvieran esta iniciativa. Ustedes como vecinos, sabemos que continuamente apoyan a la gente del destacamento. Agradecerle por todo el apoyo que le dan, ustedes como vecinos del destacamento, a través de cada evento que hacen los chicos, y también agradecerle a la familia de los bomberos. Porque el bombero, el pilar principal de él es la familia. Porque cuando suena la sirena, la esposa le saca la bicicleta, o le abren la puerta, el hijo le alcanza la ropa para que pueda salir y poder llegar lo más rápido posible al cuartel, al destacamento para poder salir a socorrer a alguien que lo está necesitando. La verdad que lo que hace el bombero es digno de destacar. Nosotros como dirigentes estamos de paso, pero ellos son los que hacen a estas instituciones. Y acompañados por la familia. La verdad que es un gusto estar acá hoy, es un gusto venir al destacamento como presidente. Me gusta venir a compartir con ellos, ellos lo saben. Esto arrancamos hace como tres meses, cuando les vinimos a proponer de hacer una cena y hacer un desfile. Obviamente que ellos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Y bueno, también agradecerles a todos los que nos acompañan. Y también por último, quiero agradecer a la familia de Irene Ruiz de García, que permitió que hoy le estemos poniendo a nuestro destacamento el nombre de ella. Una persona que todos los que están acá, los vecinos la conocen, la conocen mejor dicho, y saben de quién estoy hablando, no hace falta que le diga qué clase de persona era. La verdad que para nosotros, para el destacamento, que fue lo que ellos impulsaron de ponerle el nombre de Irene al destacamento, la verdad que es bueno hacer el reconocimiento a la gente que tanto hizo por este destacamento. Gracias.